bien el aplauso para musicólogo musicólogo besame cariño el libro la libreta de varias cosas Mr. Clean, Mr. Clean todo mi amor, todo Mr. Clean me encanta oye me estábamos de verdad hablando tras bastidores de que usted caballero se va a de gira como para varios países entre ellos San Martín está bueno si, si, si Puerto Rico estos días son de viaje estaremos por Puerto Rico San Martín, Miami, estaré de gira por la ciudad de Nueva York de la mano de Chico Mambo así que todo el mundo pendiente que la movie esté en play ay, musicólogo corazón y ahora que JLo pregunta por doquier y el anillo para cuando tu tema para cuando, que paso ahí bueno eso yo lo veo bien, lo veo positivo porque veo que hay esperanza porque ya que una frase que no pertenece es dominicana, le hicimos popular nosotros y realmente si ella tomó la decisión de hacer el tema yo lo veo bien, la felicito así que ya tu sabes Jennifer, la nota me para el remix ajá, ajá pero primero quien fue el de la ETA, ETA, la libreta y Mariachi Buda, Mariachi Buda sí, la lámpara, real óyeme pero que bueno de verdad que pueda trascender de esa manera porque los dominicanos últimamente están de moda y están de moda por cosas positivas claro, 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 claro que sí seguimos trabajando agarrado de la mano de Dios agradecido de todo lo que me están dando el apoyo con mi tema nuevo Boom Bam Ben producido por DJ Patio y Bubba Skin que es el tema que voy a hacer ahora ya tu sabes tu produces los temas siempre con las mismas personas o para buscar otro sonido yo vario mucho siempre cambio pero actualmente estoy trabajando con DJ Patio y Bubba Skin excelente y que opinión te merece porque estuve leyendo todo lo que comentan en tus redes sociales y está la gente en controversia con respecto a Limonada Coco bueno, sobre lo de Limonada Coco te puedo decir son decisiones que ellos la tomaron entonces yo no puedo contradecirlo tú sabes que en este país se vive viendo muchísimas cosas raras pero lo que el pueblo acepta yo entiendo que lo que el pueblo pega pero la versión que escuchamos de esta Limonada Coco está súper clean la versión limpia acuérdate que la primera versión está limpia el Rimmis que está un poquito un poco tú sabes picante servidito de todo, ¿no? sí, sí, pero imagínate pero es bueno, cabe destacar señores que tanto como Beyoncé y otras artistas ponen, especifican, video explícito hacen a veces dos versiones para eso mismo yo creo que sí, que sí se puede regular de una manera que nadie salga afectado claro, claro que sí pero lo importante es que el pueblo nos sigue dando el apoyo y lo que el pueblo dice que sí, nadie lo puede cambiar así es eso es lo que importa ay, me encanta y a ustedes les encanta, ¿verdad? yeah pero háblame, musicólogo, de ese tema nuevo que está tan sabroso el tema nuevo, el tema nuevo es toda una realidad el tema no tiene de quince días ya pasamos de los dos millones de visitas en YouTube ¡wow! y me siguen mandando pilas de videos muchísimos videos estoy feliz, estoy contento ya que estoy disfrutando de mi nuevo éxito como siempre ay, tan sencillo mi amigo, musicólogo me encanta vamos a despedir entonces Beba con musicólogo nos vemos la próxima semana en Sábado Extraordinario musicólogo, esta es tu casa yeah, aquí estoy yeah ay, tan sencillo mi amigo ay, tan sencillo mi amigo ay, tan sencillo mi amigo ay, tan sencillo mi amigo